Es que es el nuevo sabor de la cumbia en tu vida Los caballeros de la cumbia de Giovanni Pérez Cholula baila, cholula canta, cholula goza, cholula hermosa Esta es la cumbia, cumbia Cholula, esta es mi tierra, lija Cholula Cholula baila, cholula canta, cholula goza, cholula hermosa Esta es la cumbia, cumbia Cholula, esta es mi tierra, lija Cholula Cholula baila, cholula canta, cholula hermosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los Caballeros de la Cumbia de Joan Pérez. Cholula baila, Cholula canta, Cholula goza, Cholula hermosa. Esta es la cumbia, cumbia, Cholula. Esta es mi tierra, linda Cholula. Cholula baila, Cholula canta, Cholula goza, Cholula hermosa. Esta es la cumbia, cumbia, Cholula. Esta es mi tierra, linda Cholula. 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 Cholula.